Bueno, ya estamos prácticamente menos de una semana, partimos del próximo viernes y tenemos muchos inscritos, entre ellos figuras como el mundialista Javier Julio que viene de Argentina vamos a tener esquiadores como el Javier Moreno, el José Moreno, que son muy buenos esquiadores que están entrando a la categoría senior y además de visitas y grandes esquiadores senior como Juan Carlos Kublikan, Gonzalo Pesqueira y varios otros, Caco Suárez, así que tenemos un buen lote de esquiadores y la idea es que vamos a invitar también a participar a todos los esquiadores open para hacer más entretenido este evento, así que, y también lógicamente a todos los que quieran venir a ver el evento bienvenido, esto parte el día viernes próximo, que es viernes 8, a las 10 de la mañana acá en el lago de los morros